Los parteres de plantas vivaces en invierno se quedan prácticamente en la mínima expresión, pero ya cuando empieza la primavera y cuando se va atentrando el verano, es una fiesta continua de distintas floraciones. Ahora estamos en un momento precioso donde vemos estas dos maravillas, los verbascun, en castellano, llamados gordolobos, que son plantas bianuales. Estas echarán semillas y el año que viene emergerán, pues vete a saber dónde, porque suelen decidir ellas dónde van a salir. Pero hoy vamos a prestar especial atención durante el programa de la sección de Jardín a esta planta que tenemos aquí, que está en plena floración, que es un hemerocalis. El hemerocalis es una planta vivaz. Hay algunas variedades que mantienen la hoja durante el invierno. Muy, muy rústica, proviene de México. Tiene una floración, como veis, preciosa. La flor solo dura un día, pero merece la pena centrarnos en ella, porque hay distintas variedades. Esta, ya veis, que coge una altura como de metro pasado. Y luego hay otras variedades más pequeñitas, para jardines más pequeños, como esta de aquí, que es la escela de oro, que ya veis, la mata es mucho más compacta y tiene distintas floraciones durante toda la época estival. O sea que, protagonista para hoy, esta maravilla, el hemerocalis o lirio de un día. Hemos visto la presencia de los hemerocalis, los lirios de un día, en el jardín y ahora os he hecho una selección de las distintas variedades más habituales. Hay muchísimas más, porque es una planta vivaz que se ha ido mejorando y sacando variedades por su rusticidad y alta floración. Vamos a ir por tamaños y colores. Aquí tenemos la variedad estela de oro, que es el único nombre que me acuerdo, porque el resto de las variedades no sé el nombre, que es la variedad más bajita y, además, refloreciente. Suele tener hasta tres picos de floración durante el año. Ya veis, la flor pequeñita y de color naranja clarito. Esta es otra variedad de tamaño intermedio, muy florífera. Y ya veis, el color, en este caso, es como un amarillo, un naranja pálido, pálido, casi yendo hacia el rosa. Aquí tendríamos una variedad de flor muy, muy grande, en color naranja. Esto es muy típico de los hemerocalis. Y se llama flor de lirio de un día, porque esta flor solo dura un día. Ayer esta flor estaba abierta. Hoy está esta. Esta ya está marchita. Y mañana se abrirá esta. Está igual hoy, no, pero mañana se abrirá. Solo duran un día. Pero, ¿qué pasa? Que en cada tallo floral hay infinidad de flores, capullos de flor. Con lo cual, el efecto floral, aunque cada flor unitariamente solo dure un día, es muy prolongado y muy interesante. Aquí vemos esta otra variedad con tonos granates. Esta, que la tengo yo mucho en el jardín, donde se alternan el naranja y el granate, la característica que tiene, que la mata, además, es perennea. Muchas variedades desaparecen completamente en invierno. Se quedan sin hoja. Esta, sin embargo, mantiene una mata que aguanta las heladas. Y eso es una parte a tener en cuenta, porque nos permite que el jardín durante el invierno no se ponga desnudo. Y esta es la última adquisición, que está detrás de ella, que es una flor muy pequeñita, amarilla. La flor florece un montón en cada tallo floral. ¿Veis la cantidad? Se va ramificando y la cantidad de capullitos que hay. Y la flor es como muy estilizada y también es refloreciente. Y ya está, ya está en mi colección. Hoy estamos con los hemerocalis, con los lirios de un día, planta vivaz que proviene, el origen lo tiene en México, un potencial floral tremendo, algunas reflorecientes, con lo cual quiere decir que vamos a tener una floración muy prolongada en el tiempo. Y estas maravillosas flores, además, son comestibles. Y comestibles y ricas, porque son un poquito carnosas. Es el perfecto sustituto a la flor de calabaza. Si sois consumidores de flor de calabaza, probad con las del lirio de un día. Son muy, muy urgentes y lo que haríamos sería, cuando vamos a comer las flores, si os fijáis, aquí en esta flor vemos los pétalos, el pistilo, órgano femenino y los estambres. Estos los vamos a eliminar. Esto no nos lo vamos a comer. Y entonces lo que vamos a hacer es soltando cada uno de los pétalos. Ya veis qué bonitos quedan, además, así con este rizo. Y son carnosos. Y ricas, tal cual. Es que no hace falta ni aliñarlas. Entonces, con todo el surtido que tenemos de flores, nos puede quedar un plato súper bonito. Si vais a consumir flores y las queréis sobre una ensalada, por ejemplo, y vais a aliñarlo, primero alinear la ensalada y luego colocar estos pétalos sobre la ensalada y no alinearlos. Porque estroparía bastante el aliño, la presentación a nivel gastronómico y de sabor. No ocurre nada. Pero, con el vinagre y con el aliño y al moverlas, los pétalos son más delicados. Y fijaros qué ensaladita, una amarilla ahora. Qué ensaladita más rica. Está buena. Es alucinante. Ya ves, ¿eh? Y colorido dentro de la misma gama, amarillos, naranjas, granates, con un rosita un poquito palo. Queda súper bonito. Pero vamos a quitar estambres y pistilos fuera, ¿eh? Así. Y acabamos con una flor de la variedad más bajita, refloreciente, estela de oro y nada más por hoy. Una planta súper versátil, bonita en el jardín, vivaz resistente y rústica. Potencial floral tremendo y flores comestibles y ricas. ¿Qué más le podemos pedir a una planta? Nos vemos.